Aló, ¿911? Tengo un herido. Vamos para allá. ¿Cuál es el estado? Yo soy soltera. No, del herido. Ah, él es casado. No, ¿qué cómo está? Yo bien, ¿y usted? ¿Qué cómo está el herido? Pues herido, si no, no lo estuviera llamando. Ya, ¿dónde está usted? Aquí, con el herido. ¿Pero en qué parte? ¡Aquí en el suelo! Ay, ¿sabe qué? Ya ni venga. Ya se murió, ya. Mi amor. Hoy estoy caliente. Ay, mi amor. ¿Estás bien? No te preocupes, mi amor. Mañana mismo te llevo al hospital para que te hagan el examen de coronavirus, mi amor. Todo va a ser bien, mi amor. No te preocupes. Amor, ¿sabes cuál es la última letra de abecedario? Obvio. Pues la O. No, amor. Es la Z. Claro que no. Si no sería... A-B-C-D-A-R-I-O-S. Amor, ya sé por qué me estoy engordando. ¿Ah, sí? ¿Por qué, ah? Es por el shampoo, mi amor. Mira, lee. ¿Qué dice acá? Para dar cuerpo y volumen. ¿Ya ves? Para dar cuerpo y volumen. Así que ahora me voy a bañar con lavaflatos. Porque acá dice que disuelve hasta la grasa más difícil. A-B-C-D-A-R-I-O-S. Mi amor, ¿por qué estás triste así como enojado? Es que te vi en el super con tu marido y se veían muy felices. Ay, tontito. Pero tú sabes que solamente son apariencias, mi amor. Además, tú sabes perfectamente que estoy con él solo por mi hija. ¿Tú lo sabes, mi amor? Ay, pero qué frío, Samui, Samui. Amor, pégame. Como tú digas, mi amor, conste que tú lo pediste. No, amor, esto que calienta. No, 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 no. Pégame aquí. Amor, no me lo vas a creer. Acabo de ver un Gokiburi gay. ¿Un Gokiburi qué? Una cucaracha, una cucaracha gay. ¿Y cómo sabes que es gay? Pues porque salió del clóset. Amor, amor, empaca tus cosas. Que gane la lotería. En serio, mi amor, ¡sguoy! ¡Maravilloso! ¿Y para dónde empaco, mi amor? ¿Para ir a la playa o para ir a las montañas? No, no me importa a dónde. Contarte que te largues de aquí. ¡Habran la puerta! ¡Sé que está ahí! ¿Quién es? ¡Es la policía! ¡Sólo queremos hablar un momento! ¿Y cuántos son? ¡Somos dos! Pues hablen entre ustedes. A mí no me gusta hablar con desconocidos. ¡Itadakimasu! ¡Señorita! ¡Señorita, hay una mosca en mi plato! ¡Es el dibujo del plato, señor! ¡Así es el diseño! ¡Disfrute su comida! ¡Pero se está moviendo! ¿Acaso no la ve? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Es que es un diseño animado! ¡Es en 3D! ¡Es la última moda! ¡Te cuento, te cuento! ¡Ayer dos tipos golpearon a mi suegra cerca del paradero! ¡Ah! ¿Y no interviniste? ¡No! Porque ya sería mucho abuso de darle entre los tres. Amor, te amo más que a mi propia vida. Por eso te quiero sólo para mí, que seas sólo mía. ¡Pero qué hombre para más egoísta me saliste! ¿Qué no te enseñaron a compartir? ¡Amor, ya vengo! ¡Voy al cine con mis amigos! ¿Qué? ¿Van a ver Titanic 2? ¡Ay, amor! ¡Esa película no va a salir! ¡Tú tampoco, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ya si no llores, no llores! ¡Oiga, señora! ¿Por qué le pegó a mi hija? ¡Porque su hija es una maleducada! ¡Me acaba de llamar gorda! ¿Qué? ¿Y acaso cree que pegándole va a adelgazar? ¡No! 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 ¡No!